Muchísima gente, mañana abrimos nuestra oficina desde las 8 hasta las 12 y 30. Tenemos más de 80 turnos otorgados. Mañana es un operativo tanto para créditos para jubilados y pensionados como para la activación del código para trabajadores en actividad. La verdad que es muy importante esta medida de Sergio Massa donde pone, no es cierto, bastante dinero y con una tasa muy baja de interés tanto para jubilados y pensionados como para trabajadores en actividad. Para desarrollarte más o menos como son los créditos los jubilados y pensionados pueden sacar hasta 600.000 pesos que lo pueden devolver en 24, 36 o 48 cuotas fijas en pesos y recién lo vienen a devolver dos meses posteriores a la obtención del crédito. Así que con una tasa del 29% que eso no existe hoy en el mercado así que es una muy buena oportunidad para todos los jubilados y pensionados para poder sacar ese crédito para viajar o para arreglar su casa o para comprar algún electrodoméstico. Así que es muy importante. Tenemos alrededor de 40 a 50 turnos diarios de créditos de lunes a viernes más los 80 turnos que tenemos mañana en el operativo. Y ya la semana que viene tenemos todos los turnos sacados de lunes a viernes para jubilados y pensionados. Por eso te digo que es una medida muy importante, una tasa de interés la verdad que muy relevante, donde el jubilado y pensionado puede obtener ese dinero y ocuparlo en lo que desee. Con respecto a los créditos para trabajar en actividad estábamos dando créditos de 400.000 pesos y ahora el valor se ha pasado a créditos de 1.000.000 de pesos. Así que es muy importante también esa medida porque la tasa es del 50% de interés. Es un poquito más elevada que la tasa de interés de jubilado y pensionado pero es una tasa muy accesible ya que cualquier otro, por ejemplo, entidad bancaria estamos arriba de los 130%. También hay muchísimos trabajadores, empleados municipales, docentes o empleados provinciales de salud, empleados de comercio que permanentemente lo hacen a través de la página ANSES y cuando les llega el código de validación lo traen a nuestra oficina para que a partir de los 7 días hábiles se pueda acreditar ese monto. Con la diferencia del jubilado y pensionado, ese monto se acredita en la tarjeta de crédito por lo tanto no pueden retirar ese dinero pero sí pueden pagar deudas de tarjeta de crédito que hay un montón de personas que han tenido deudas de la tarjeta de crédito han podido pagar y si no, comprar electrodomésticos, etc. Un dinamizador de la economía local, ¿no? Y sí, porque, a ver, todas estas medidas son importantes, ¿por qué? Porque, a ver, jubilado y pensionado lo que hace es gastar en nuestro departamento y así cualquier jubilado y pensionado de nuestro país lo que hace es gastar en el lugar donde vive y lo mismo pasa con los trabajadores en actividad, o sea, lo usan para este círculo, ¿no es cierto?, dinámico dentro de la economía y se mueve todo, se mueve el comercio del barrio, la despensa, el supermercado, las tiendas de ropa, así que son medidas muy importantes que la gente las está viendo como muy importantes, por eso las está aprovechando. Además, algunos aprovechan incluso para reinvertir en su actividad comercial y en su actividad económica. Claro, porque, a ver, tenemos otro tipo de créditos que son para monotributistas, ¿sí? Donde muchas personas, también con una tasa del 50%, donde se sacan en el Banco de la Nación y donde también aprovechan esas personas, ¿para qué? Para comprar insumos o para, ¿no es cierto?, hacer algunas remodelaciones a los locales comerciales, etc. Es muy buena plata, a los monotributistas se les da de un millón en adelante, de acuerdo a la categoría del monotributo, así que, bueno, son medidas que la gente tiene que aprovechar. ¡Gracias!